Gracias hijas, Lordes, de manera mayor que me has mandado, gracias Señor, Dios te bendecere, mis hijos, mis hijas, Rosín, igual, mis hijitos, ahora Dios, se les que me ame, ahora. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Como están – Cámizacetic, uno que ya está vimos en cómo es el backdrop, un tiempo que nos está ha impresionado por la agricultura, las unas сказas que fuckin la ha robado maybe y yo sé cómo Hoy nosotros invitamos a今天, lo vemos en el infl shore, nuestros nubees, finnoslos como un saludo eniking a todos los vídeos y nos invitamos a ver los minutos. y nosotros hicimos diagnosis, digamos, algo como hurtiño y a todos los ears, bueno tenemos todo el día en municipio, donde debemos hablar de muchos más y eliminarnos el que nos這個是 el día de la dueta. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Y si? Si te asip caractosa Si te asip caractosa Si te asipan Ayer a mi mamita Y yo no lo sé Y ayer a mi mamita Y ayer a mi mamita Y ayer a mi mamita Si, es una provincia de Roma Sí, es una provincia de Roma Y ayer a mi mamita Y ayer a mi mamita ¿Cómo te asipan? Y ayer a mi mamita Si, es una provincia de Roma Si, es una provincia de Roma No hay nadie Te asipan No hay nadie Mi mamita No hay nadie No hay nadie Es que se oye ¿Sútima a su que oscione? Sintió. Sintió, más del día. César, ¿es tú lo sacan? ¿Yo estoy acá? Sí, estoy acá. Yo estaba, ¿cantó? Yo estaba, ¿paura? ¿Están trabajando en la cantidad deование? ¿Se te atropió? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más o menos, se está portando nomás bien, se quiere decir. A todos te vamos a contar y con mucha fuerza ya, tiene que escucharse hasta ahí va, ¿no ve? Ahí va, ahí comiste, señor Pachaco. No, 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 no. A las dos y a las tres. Eso, muy bien, aplausos, muchas policiales, mamita. Que se escucha, ya está en papel higiénico. ¿Cómo ha pichado, mamita? ¿Cómo ha pichado, mamita? Mira, hasta espullera para su bolsillo. Urgente que viene, mamita, que se les... Mosqueta, ¿qué es que están? Mosqueta, qué bueno. Esos, muy bien. ¿Cómo es cierto? Así me ha dicho, Jair. A ver si hay más voluntad, hay más chufruntad. Lo que es voluntad, como que va a estar en la casita. Ya está. Uy, One Piece, ya está. Señal, es que está limpia. Aquí, 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 así. ¡Caramba, sí! ¿Su nombre de ella? Tania. ¡Tania! ¡Caramba, es Tania! Pichado, mamita. Eso sí, no me lo mancho. Toma ahí. Toma ahí. Toma ahí. Si no, no hay esto. Me voy a tocar sin años. Cono, piché va a estar en Pachajaya. Piché va a estar en Pachajaya. A ver, ¿cáo quieres o cómo te han hecho esta? No hay, no hay. No hay ni, no hay ni. 10 guaguas. 10 años. 10 mujeres, 4 años. En los 10 años, ¿cuál era el más? Cochinito. Cochinito, sí. Cochinito, puede ser. Cochinito. A ver, ¿a quién le dieron? Cochinito, ¿no? Cochinito, ¿no? Cochinito, ¿no? No, 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 no. Cochinito. ¿Pueden qué? ¿ mi espérale o querír, no? ¿Pueden cuida o enberro con ellos? Cochinito, ¿ajo de él no? Cochinito, ¿qué te lo dejo? No, no. Ya, esto se sale ¿cprende hablo? ¿Vas a él, Casa, Sarantina, salsta, deGrava además gastos, gasturaki, aparte de eso, preocupación debe ser, ahora que son grandes, peor debe ser la preocupación, no es así, yo hubiera querido ver a los 10 aquí, pero deben estar en el exterior algunos, tal vez Chukia o Marganga, ¿no? ¿no hay? todos están en Buenos Aires, pero aquí están aceptados mamita, pero si eres Jotap Jaregitao, se llaman Jopanakareusa, mamita, papitumbeja, un gato así monos, un gato así suya acepta, te mató a los 15 días al final, pero aquí hemos tenido desde el interior, que hay una generación, y de las que no se hankt, lo que nos hablo en las que no se han ido, el que nos hampías tener, y eso es un gran Pollos de Trabajitao para verlos que si no se han abandonado, la verdad es que se han llegado a los 20.000, aunque no se han ido a la ley, ¿cómo han hecho que las familias hablas? ¿no esc察as a los 10 aquí? ¿cómo han hecho las familias? ¿cuántas familias o las familias? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sigue siendo tú el amor. No, 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 no. No, 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 no. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo Y el tiempo me torna el sol, que te sigo amando Es transmisión Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo Y el tiempo me torna el sol, que te sigo amando Es transmisión Me han pasado los años, que te sigo esperando La voz es más triste, la voz es más triste Y el tiempo me torna el sol, que te sigo esperando Cuando despierto, nada más que su sueño Han pasado tantos años Aún así, te sigo amando mi vida Mi vida se acabará Pero de cuantos quedarán Cuantos no siento yo Por de la altura andada Que mi vida se acabará Pero de cuantos quedarán Cuando no siento yo Por de la altura andada Y la caraizi a montar Tu cantar ¿Qué es la corpula? ¡Qué es la corpula! El siglo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!